gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar fernando tati chunier acaba este partido dando línea mister man y machado señores y cari sánchez se consagran dando garrotazo uno detrás del otro te voy a presentar todas estas entradas pero antes de suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo bro dale en de fernando tati chunier ya se calentó y tiene varios partidos otorgando línea haciendo jugada y cazando hombre en las bases y fue en la primera entrada donde tati chunier conectó una línea certera por todo el led y el centro fin señores el mismo fernando tati chunier se calienta en esta entrada y lo hizo doble aportando el primer imparable para el equipo de san diego padres señores esperemos que fernando tati y todo el conglomerado del equipo de los padres de san diego sigan disputando partidazos en lo que va de esta temporada pero mister man y machado señores garrote por todo el centro del fin allá señores a ping in chef le dio mister man y machado el número 25 de lo que va de la campaña por el ministro de la defensa señores se está calentando man y machado y es que en estos últimos cuatro partidos ha dado tres carros tazos vuelas cerca señores pero señores que ari sánchez el kraken damas y caballeros recta 93 millas por hora garrote por todo el led fila ciento y pico millas señores increíble gran palo por gary sánchez le dio como una guitarra esa pelota por todo el led fila imparable señores hable san diego padres pero antes de suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo por tal